que la que hay mi gente sean bienvenidos una vez más a esta sesión la cual denominamos la fuente fuente que hablemos juntos ahora hay que decirlo juntos bueno vamos de una vez al ataque vamos al falla de una vez pero primero primero lo primero vamos a instagram vamos todo el mundo a seguirnos a instagram rumbo a los 40k tienen que seguirnos aquí nos pidan de que salúdame vayan allá a instagram en la última publicación te hacen comentarios salúdame en tu próximo vídeo y serán saludados que tenemos para hoy morenito pero lo que tenemos para hoy es puro fuego vamos a saludar fabiola oficial que fue en itara y comentó a misael díaz martínez también y hay quien hd02 esos son los que fueron a la última publicación que subimos y comentaron ahí tú sabes que había una riña había un conflicto entre musicólogos el libro la libreta eta y el ua roche rd tú sabes que esa gente estaban por medirse antes de que roche rd tenga el trágico accidente que tuvo pero luego de eso a lo fue que fue intermediario para que esta amistad vuelva a a florecer a una amistad que no existía o sea porque yo no se conocía ni nada pero había un respeto en en realidad entonces como para que vuelva la vaina lo que estaba que pasa ya roche había dejado eso así soltó eso y de repente tú sabes que le hicieron una entrevista a musicólogo en el canal de luig ni está una entrevista bastante bacanísima como sabe luig ni hacerla muy duro obligado que son dura y le preguntaron a un psicólogo que sea le gustaría medirse en una guerra con roche rd a lo que respondió claro que tú sabes que lo que vamos a ponerle el vídeo a la gente para que la gente lo vea de la propia boca de el musicólogo a ti te gustaría tirarte una guerra heavy con roche a mí para que ustedes para que cierren ese capítulo yo te dije que a mí me gusta medirme como ustedes acaban de ver hay musicólogo sigue reteniendo su opinión acerca de una de una guerra entre él y roche rd este sigue vigente con su sus mismos ideales de que le gusta guerrear por ser rapero le gusta medirse con sus colegas no importa si son enemigos o no esto es lo ve como un deporte y es más el que está loco por por el una cuarta barra y está está bien dolido que quedó musicólogo aquella llamada ella llamada que se fue viral donde roche le dijo su par de cositas e incluso le dijo que la mujer que él tenía no era de eso fue esto fue una puñala directamente al corazón de ahí para allá musicólogo no ha querido saber de roche ni en pintura él hizo ese hallante él hizo ese hallante con santiago matías porque él estaba vería roche pero ya lo que roche está más o menos está tirando canciones está levantando ahora que era guerrilla no si ahora quiere guerrilla nuevamente y tiró vaya al al integral de musicólogo su última publicación que fue lo que hizo hay moreno y sin desacato de la y también él está ahí dije practicando no se sabe para qué está practicando pero uno pone durísimo una métrica tú sabes como un musicólogo un tipo probado ya en eso de la música de la banda vamos a colocar un pedacito a la gente para que la gente le dé oído a lo que está preparando musicólogo ahora puede ser que esa no sea la canción que le va a tirar aunque ya yo estoy seguro que él tiene por lo menos ocho barras 8 barras escritas por ahí para roche porque él se la tiene él se la tiene escrita por el musicólogo es un tigre que nos rompa está muy dolido es muy dolido vamos a ver el vídeo y hablamos musicólogo todo bien todo bien y ahora te veo como haciendo comentario y bailar mi hermano yo soy una gente que yo respeto la mitad si usted dice que usted es para mí yo no le falto le digo me entiende ahora si todo lo que quiere es pensar en la vida entera usted me pone claro y soltamos eso me entiende porque pila gente con por que yo tenía de que va a ir nadie que cuando se acercó que yo tuve el problema se soltó porque yo no ando en eso y que faltando el que al que no me falta le llegaste entonces un psicólogo pongo a su puesto que usted está grande para eso ya me entiende ya sube aquel tiempo de levantar eso al final digamos vamos a seguir lo mismo usted tiene otro plan usted me lo cuenta para yo saber si usted tiene otro plan mientras tanto escucha lo envidioso que salió un monkey black que yo lo tenga en gloria manito bueno mi gente ustedes vieron ahí musicólogo yo soy la libreta esta el que te lo meta que se llama tú sabes su flow tú rollo un flow durísimo que tiene un musicólogo hay que hacer a musicólogo yo quiero que se agarrase de ellos quiero que se agarrase de porque que es rochi es demasiado duro eso hay que decirlo y musicólogo dice verdad va a estar reñida esa guerra y se edad se va a dar a pesar de que rochi no quiere que se vea a pesar de que es rochi no tiene ese rochino que no que si somos o muy bien así vamos porque la opinión de rocher vamos a ver la opinión de rocher acerca de todo esto dale una pasarela tiene bueno ustedes vieron a Luá tratando de mediar el asunto en palabras llanas lo que Luá le dijo a musicólogos Manin tú vienes, dices que somos amigos arreglamos y después viene que me tiras ¿cuál es la vaina tuya? ¿nos vamos a la doy y quedamos amigos? ¿o tú vas a soltar eso? háblame de que se ponga claro que eso es lo que tienes que hacer es una falta de respeto que está haciendo musicólogo porque si ya te dejo eso mi hermano ¿cómo usted viene de nuevo a revivir el pasado? no, 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 no no es una falta de respeto tú sabes que son visiones diferentes tú sabes que Rochi le gusta como cogerse la vaina como más es que tú sabes que la guerra aunque son de qué dice que no porque esto es deporte se van a los personales si musicólogo le tira a Rochi ustedes saben que Rochi si le va a responder le va a dar con lo de Ana Carolina le va a dar con esa yo soy el me quedo tranquilo yo soy musicólogo tranquilito Rochi no ha pasado nada yo soy musicólogo y que fue que fue lo que hizo Ana Carolina de Francia no, se ha llamado a él y entonces tú sabes que musicólogo no va a sentar eso di que no porque somos amigos esto es tiradera se van a quedar al enemigo loco bueno yo realmente yo realmente es que le van a tirar códigos reales que le van a doler a musicólogo yo sé que le van a doler yo realmente él está oficiado de esa mujer yo realmente entiendo la opinión de ambos entiendo lo que dice Rochi oye si somos panas o que lo que pero también entiendo la posición de músico y es que el musicólogo es un artista que le gusta medirse porque él tiene como medirse eso como que tú eso como cuando tú tienes un vaina grande a ti te va a gustar con pantalones pegados a ti te va a gustar con tus pantalones pegados para que te veas tú estás contagiado donde ha llegado el youtube clan estoy mal no estoy mal porque la mujer se ponen ligra pegar la que se ponen faldas que son chatas se ponen faldas son baratas la que tiene su booty bien se ponen licra eso es lo que está haciendo el musicólogo él tiene letra él quiere me dice y porque tú no lo mide como el que tiene una gran musculatura y quiere enseñar que se pone poloche pegado como tiene que meterte allá va habla de hombre yo no hablo de hombres no hablo de mujeres tú te imaginas yo como un poloche rosado yo no puedo hablar de hombre ni que habla de hombre no se ve feo tiene la razón bueno la gente que comenten aquí debajo a quiénes van en una posible guerra lirical aquí en tu músico lo bueno está fea la vaina demasiado duro como te dice aquí en los dos los dos son duros yo no yo no veo ninguno pero yo sería un espectador de los dos los dos son demasiado duros como para decir lo que piensa espérate cuando la cámara y dan opiniones pero no 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 déjame decirte lo que va a venir con mucha métrica tú sabes quién tú va y roche va a tirar directo tú sabes que él que está llamando aquí en tuba aquí en tuba moreno bueno bastante basado en el apoyo que roche le ha dado youtube clan me doy pan de roche por apoyo yo soy guagua yo soy guagua forever roche rd el niño de corazón pero esto es infanatismo esto es infanatismo hay que ver esto hay que ver musicólogo es durísimo pongan huevo que yo voy a roche yo voy a roche pero mi cuarto yo lo aportaría a musicólogo yo lo aportaría a musicólogo